Tras la cancelación de Spider-Man 4 y la retirada de Sam Raimi, Sony Pictures comenzó con la preproducción de un reinicio de la franquicia, mismo que ya tenían preparado al ver que la saga anterior comenzaban a dar indicios de no estar a tiempo. Con el contrato anterior entre Sony y Marvel, existía una cláusula que obligaba a los dueños de los derechos cinematográficos a lanzar una película cada 5 años, o de lo contrario la propiedad intelectual regresaría a la casa de las ideas. Por ello es que tenían un proyecto de respaldo, mismo que comenzó al hacer oficial que Tobey Maguire y compañía no volverían. La nueva saga debía alejarse de lo que ya conocíamos, pero también mantener al público interesado. Curiosamente Laura Siskind menciona en el detrás de cámaras que volverían a contar el origen, ya que los cómics también se reinventan, existiendo muchas versiones con similitudes y diferencias muy claras. La idea era contar los primeros pasos del héroe con los mismos elementos, pero desde otro ángulo. Para comenzar, retomaron mano de obra de Spider-Man 4, como el escritor James Vanderbilt. Fue contratado para el guión de la cuarta parte, pero tras el frenón, Siskind lo llamó para reinventar la saga de cero. En los extras de Blu-ray, los productores analizan lo que hicieron antes y se dan cuenta de que el Peter Parker de Tobey creció muy rápido. No aprovecharon la etapa de estudiante preparatoriano, ni los conflictos adolescentes que esto conllevó, por lo que sería uno de los focos principales a los cuales prestarían atención ahora. Además de mejorar el enfoque en un planteamiento que no fue explorado originalmente. Los padres de Spider-Man, mismos que en los cómics fueron agentes secretos, pero en la línea de Comics Ultimate, Richard se desempeñó como científico. ¿Qué significaba ser huérfano? Ahí es donde la nueva saga comenzaría a apuntar. Teniendo el foco listo, comenzaron con la preproducción, pero el reto real sería encontrar a las dos personas que llevarían la carga de este relato sobre sus hombros. Y por otro lado, la cinta debía tener un nombre fresco, pero similar para la audiencia. Los cómics nuevamente tenían la respuesta y se eligió, sí, The Amazing Spider-Man. Para la dirección optaron por Mark Webb, quien anteriormente se desempeñó como director de múltiples videos musicales, y que poco antes fue reconocido por la comedia romántica 500 días con Summer. Una famosa cinta protagonizada por Joseph Gordon Levitt, donde un chico sufría la indiferencia de una amiga cercana a la que ama con locura. Esto mostró que Webb tenía ojo para el romance y esa es una de las cosas que a Spider-Man le va bien, siendo esta su primer gran producción. Confesó no ser del todo fan del personaje, pero notó un reto interesante al encontrar la profundidad que un personaje como el arácnido puede presentarle al mundo y la manera en la que la audiencia puede identificarse con él. El punto desde el cual quería partir era del huérfano, como la pérdida y la ausencia de sus padres lo marcaron para siempre. Ok, la visión y la cabeza del proyecto estaban listas, pero el ingrediente faltante, ¿quién va a interpretar a Spider-Man? Los productores realizaron múltiples castings por un largo tiempo. Recientemente salió que uno de los Jonas Brothers también se postuló, no se quedó obviamente, pero de entre todos resaltó un joven que fue reconocido por su trabajo en la cinta de Social Network, un tal Andrew Garfield. El sujeto fue seleccionado para el papel y mostraría gran pasión por el proyecto, ya que fue gran fan del personaje desde pequeño, incluso resultó ser fan de la trilogía de Sam Raimi, por lo que protagonizaría esta película con mucho encanto. Fue el sueño que se le hizo realidad. Webb deseaba a un personaje que, más que parecer un nerd como en los cómics, fue un marginado que no encaja en otros círculos. Según el actor en los comentarios del DVD, al enterarse del proyecto, su mayor preocupación fue que hicieran un buen trabajo. Es más, Andrew fue quien le cuestionó a Mark Webb por qué sería el indicado para interpretar ese papel. Al final, las expresiones tan empáticas para el espectador fue lo que le dio el sí por completo de todo el estudio. La historia es una amalgama de lo visto en la serie de Amazing Spider-Man y Ultimate Spider-Man. Contraria parte a la creencia popular, la cinta toma elementos de ambas series sin irse de lleno por una específica, pues encontramos detalles de las dos versiones en distintos momentos. Por ejemplo, el papel del padre de Peter como científico o la importancia de Norman Osborn pueden verse directamente del universo Ultimate, mientras que detalles como Gwen Stacy como el primer amor de Peter o el diseño del lagarto van directamente de la saga Amazing. Otros aspectos en realidad se comparten entre versiones, como el secretismo de la muerte de los Parker. La diferencia es que el enfoque aquí es la base de las motivaciones de Peter. El traje fue un reto interesante, querían algo familiar pero que se diferenciara de lo visto en la saga anterior. La idea era ofrecer algo que al verlo se notara que forma parte de una franquicia nueva. Pero querían mantener los colores clásicos. Algunos diseños fueron extraños, incluso se les coló una idea de reciclar casi todo el diseño de la franquicia de Sam Raimi. Total, llegaron a un equilibrio. Kim Barrett fue la diseñadora de vistuario que, si no te suena, ella se encargó de la saga Matrix o de la película de Romeo y Juliet en este apartado. La reacción de Andrew fue de extrañeza ante este cambio pero lo aceptó y se mostró interesado por lo que podría representar. La idea principal era darle un enfoque deportivo. Los diseños de prueba contaban con un patrón de telarañas distinto y un símbolo azul, características que evolucionaron al que conocemos hoy. En este se podía destacar el uso de lentes de sol y tenis para resaltar que podrían ser cosas que Peter tomaría de su habitación para armar el traje. Pero lo que sin duda llamó más la atención fue dejar el concepto de los lanzarredes orgánicos y recurrir a los clásicos disparadores de los cómics. Esto permitió crear tensión en algunos momentos donde se tuviera que arriesgar sin tener acceso al fluido. Detalle directamente sacado de las historietas y hasta el propio Stan Lee hace un comentario al respecto, justificando el uso de este dispositivo no solo como recurso narrativo sino tan bien como parte de las características de inteligencia que tiene Peter Parker. De hecho, esta versión hace más uso de la mente del protagonista, cosa que anteriormente no habíamos visto. Es mucho más activo, curioso y tratará de aplicar los conocimientos adquiridos en combate cada que tenga la oportunidad. Los efectos especiales para Spider-Man fueron curiosos, pues aunque se hizo uso del CGI se realizaron muchas acrobacias con dobles de riesgo. Incluso Andrew Garfield participó en ellas, demostrando habilidades de parkour. Esto logró un efecto más realista que, para quienes lo recordarán, fue una tendencia muy clara después de la trilogía de Christopher Nolan enfocada en Batman. Comenzaron a presentar escenas de balanceo nunca antes vistas desde esa perspectiva. Varias de estas secuencias se grabaron en exteriores para darle un toque más empático. Si había que colgar a alguien desde gran altura y dejarlo caer varios metros por los aires, lo hacían. Claramente se retocaba con efectos digitales. Sin embargo, las intenciones eran muy distintas, lo cual nos presentó un enfoque visual totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. De hecho, Mark Webb mostró ser un director que prestaba más atención a las interpretaciones de los actores, lo cual logró que varios momentos de su película se volvieran icónicos y hasta meneables. Y ojo que no podemos dejar fuera a las telarañas, mismas que se trabajaron para darle un efecto distinto, primero inspirados en alambres muy gruesos, dándoles una textura que las hacía visualmente más rígidas y resistentes que las de la saga de Raimi. De hecho, se acercaron mucho a lo que dibujantes como Togma Farlane y otros artistas mostraron en viñetas de los cómics. Crearon una aleación de polímero y silicón para lograr ese efecto tan característico y que más tarde sería retocado por computadora. Eso no es todo, si bien muchas escenas se hicieron con efectos prácticos, claramente había secuencias directas a CGI, y estas se complementaban para entregar un producto que visualmente superaba lo visto en el pasado. La secuencia de Spider-Man contra el lagarto en la preparatoria fue hecha totalmente por computadora, al menos a partir de que combaten en el pasillo. Eso no quiere decir que se evite mezclar métodos, por ejemplo, la escena de las grúas se realizó en pantalla azul. Para complementar la historia de Peter, más que mirar hacia sus padres no debemos olvidar a sus tíos, mismos que lo criaron y aplicaron muchos valores que serían vitales en su lucha contra el crimen. La tía May interpretada por Sally Field es más dramática, pero su papel no se extiende mucho. Con el que sí trabajaron más fue con Ben, pues como en los cómics del universo Ultimate, tenemos más de él en pantalla, y para esto contamos con Martin Sheen, quizá te suene por ser el padre del polémico Charlie Sheen. Las interacciones de ambos preparan la muerte del tío Ben. Y aunque aún tenemos el dilema del gran poder y la gran responsabilidad, frase que por cierto repiten mucho en el detrás de cámaras, la película lo omite para evitar comparaciones con la saga anterior. Y de hecho, como veríamos en Spider-Man No Way Home, este personaje sí se quedó con esa enseñanza a pesar de no recibir las palabras literalmente. El villano es uno de los pilares más importantes de cualquier historia de superhéroes y no querían usar a ninguno de los utilizados anteriormente. Por ello, el guionista buscó a alguien conocido, pero con una trama sencilla de contar. Llegó a Lizard, la historia de un hombre que busca ayudar a la humanidad, pero que su trabajo lo corrompe al punto de convertirse en una de las grandes amenazas de Nueva York. La figura de Kirk Connors es de un hombre que complementa a Peter, mientras sirve de figura paterna para más tarde convertirse en el villano. El encargado de darle vida fue Rhys Ifans, seleccionado por ser tan multifacético, logrando escenas donde parece ser un hombre amable, pero siendo capaz de cambiar el rostro al de alguien enojado y maníaco. Se consideró introducir una subtrama con su familia parecido a lo visto en los cómics, pero esto se descartó para agilizar la historia, y que la conexión con Peter no se perdiera introduciendo al hijo de Connors. Curiosamente los productores no lo veían como el villano, más bien como una especie de antihéroe con motivaciones nobles, pero problemas en sus métodos. Para su desarrollo era claro que recurrirían al CGI, por lo que compraron un reptil de la raza Dragon Barbudo y lo mantuvieron en el estudio para estudiar sus movimientos y texturas. Incluso recibió el nombre de Lord Boris. Un detalle que llamó la atención de los fanáticos de inmediato fue la forma del rostro. Optaron por un diseño parecido al de las primeras apariciones de la saga de Amazing Spider-Man, sin hocico. De esta forma sería más sencillo hacerlo hablar por computadora. Por otro lado crearon prótesis de piel, y de ese modo podían usarlas en escenas donde necesitaran que el actor estuviera en cámara. En su forma completa, el villano tiene una altura de alrededor de 2 metros. Además se prescindió de la bata de científico, aunque no evitaron incluirla como una sutil referencia. Y no olvidemos a su doble de captura de movimiento, el cual utilizó un traje especial para representar movimientos corporales del lagarto y servir para múltiples secuencias que necesitarán la presencia de los actores en pantalla. Pero las películas de Spider-Man no solo se centran en la acción, el romance no puede faltar y ahí es donde entra Gwen Stacy. El verdadero primer amor de Peter a quien se cree amado más que cualquier otra persona en su vida, y que sabemos se volvió icónica por morir a manos del Duende Verde. Era un personaje muy importante para la mitología arácnida desperdiciado en el pasado, y que vio aquí su primera oportunidad para un papel protagónico, ya que por años, Mary Jane tomó ese papel en series y en películas. Para darle personalidad, ignoraron por completo a su versión e historia de los cómics Ultimate, y se fueron más a desarrollarla como una chica tan inteligente como Peter, que incluso da indicios de ser más lista que él. Emma Stone demostró gran química con Andrew Garfield, por lo que se quedó con el papel. Además, para mejorar su relación con el protagonista, Mark Webb les encargó convivir fuera de cámara para que la relación en pantalla se sintiera más auténtica. Y funcionó. Para complementarla, tenemos a Dennis Lurie, como el Capitán Stacy, quien sirve de fuerza opuesta a los ideales de Spider-Man para combatir el crimen fuera de la ley, tomando de forma indirecta el rol de JJ Jameson, que se quedó fuera de este proyecto. El Capitán Stacy es quien da la cara ante las cámaras para cuestionar las acciones del héroe, figura que sabemos es indispensable a la hora de adaptar historias del Hombre Araña. El soundtrack tenía zapatos grandes, realmente enormes que llenar, y para ello se seleccionó al legendario James Horner, quien ya había trabajado en grandes producciones como Titanic de James Cameron. El enfoque más sentimental era su fuerte, por lo que lo escuchamos con tonadas más tranquilas y misteriosas, respondiendo a cómo la película plantea incógnitas como la desaparición de los padres de Peter. Además, había que alejarse por completo de los trabajos anteriores, por lo que se probó con tonos que se alejaron de lo convencional, al menos en películas de superhéroes, haciendo mucho uso de pianos. Además, guardando el leitmotiv que sobrevivió hasta No Way Home. The Amazing Spider-Man se lanzó en junio de 2012 en cines de todo el mundo, y sirvió como la celebración para los 50 años de Spider-Man. Y aunque con una taquilla más baja que la de Spider-Man 3, logró convencer a los productores de que esto tenía potencial de convertirse en una gran franquicia y dar pie a otra entrega. Pero eso ya es historia para después. La campaña publicitaria fue menos agresiva, pero no evitó distribuir juguetes y otro tipo de cosas muy importantes para la cinta. Como siempre, la película llegó acompañada de un videojuego desarrollado por Vinox, quienes ya habían trabajado en Shadow Dimension y Age of Time. Este comenzó su desarrollo incluso antes de que la producción de la película comenzara. Además, sirve de curiosa secuela directa donde Alistair Smighty es el villano, y representó el regreso de Spider-Man al sandbox luego de años de ausencia en ese género. Y aunque la recepción fue tibia, llamó la atención de los fanáticos. Curiosamente, con la llegada de la secuela, este fue sacado del canon debido a varias inconsistencias. De hecho, fue vendido como un epílogo de la película y tenía algunos problemas extraños, como no contar con las voces de Andrew Garfield o Emma Stone, lo cual era una diferencia considerable en comparación con los juegos anteriores. Pero la cosa no termina ahí. Originalmente se consideró el plan de que existiera un crossover entre esta cinta y la exitosa The Avengers. Incluso se plantó la idea de que la Torre Oscorp apareciera en Nueva York durante la invasión de los Chitauri cuando el grupo de superhéroes combatía con estos. Como sabemos, las negociaciones no llegaron a nada y cada franquicia tomó rumbos totalmente diferentes, al menos por ese momento. Incluso se sumaron a la tendencia de las escenas poscréditos, mostrando una secuencia donde vemos al Dr. Connors recibiendo la visita de un hombre misterioso, preocupado por qué tanto sabe Peter de la muerte de sus padres. Incógnita con la que, de hecho, se vendió la película bajo la frase La historia jamás contada. La clara intención de Sony era tomar inspiración del trabajo de Marvel Studios para crear un universo propio donde Spider-Man fuera el centro de todo. Pero ya hablaremos de eso en otro momento. ¿Ves estos nombres? Son los patrocinadores de este video, desde la plataforma de Patreon o miembros del canal. De verdad les agradezco que me permitan continuar con este contenido. ¡Nos vemos en la siguiente!